Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir la película. OpenAimer, que se estrenó el 21 de julio de 2023 en cines. Gracias a vosotros ya somos más de 2.600 suscriptores y me gustaría llegar a los 3.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Un joven J. Roberta A. Panjaimar es un estudiante brillante pero tiene dificultades con las matemáticas a los ojos de su profesor, lo que contribuye a su ansiedad. Después de completar su Ph.D. en física, en Alemania, A. Panjaimar regresa a los Estados Unidos, impulsado por la ausencia de investigación en física cuántica. Comienza a enseñar en la Universidad de California en Berkeley, mientras también dedica tiempo a Caltech. En el camino, se encuentra con figuras importantes como Jan Tatlock, con quien tiene una relación romántica intermitente, Ernest Lawrence, el ganador del premio Nobel de 1939 que enfatiza la importancia de las aplicaciones prácticas, y Kitty, con quien más tarde se casa. Leslie Grove se acerca a A. Panjaimar y solicita su participación en el desarrollo de la bomba atómica, pero solo después de que A. Panjaimar les asegura que no tiene simpatías por el comunismo. En consecuencia, A. Panjaimar reúne a un equipo de científicos para trabajar juntos y crear la bomba atómica, con el objetivo de usarla como un medio para salvar el mundo a pesar de las preocupaciones sobre las posibles repercusiones globales. El día de la prueba Trinity, existe una incertidumbre inherente con respecto a la posibilidad de desencadenar una reacción en cadena que podría tener consecuencias catastróficas y potencialmente acabar con el mundo. Sin embargo, la prueba es un éxito. A medida que avanza la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman toma la decisión de lanzar bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Devastado por la inmensa destrucción causada por estos bombardeos, A. Panjaimar se encuentra con Truman en su oficina, profundamente angustiado. Sin embargo, Truman está disgustado por el estado emocional de A. Panjaimar y lo percibe como una debilidad. En su reunión, absuelve a A. Panjaimar de toda responsabilidad por los atentados, pero A. Panjaimar se hace responsable. En los próximos años, A. Panjaimar se convierte en un firme defensor contra el desarrollo nuclear, especialmente la creación de la bomba de hidrógeno. Sin embargo, su postura se convierte en un punto de discordia en el clima tenso de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Los lazos de izquierda percibidos de A. Panjaimar y la asociación con Tatlock, quien está vinculado a simpatías comunistas, despiertan sospechas entre los funcionarios del gobierno. Luis Strauss, una figura poderosa con puntos de vista anticomunistas acérrimos, aprovecha la oportunidad para explotar estas acusaciones. Se revoca la autorización de seguridad de A. Panjaimar. La revelación de su romance con Tatlock y la sospecha de sus vínculos con el comunismo lo llevan a caer en desgracia y silencian efectivamente su influencia en asuntos de energía atómica y seguridad nacional. Al final, A. Panjaimar y Albert Einstein discuten las implicaciones de largo alcance de las armas nucleares y la pesada carga de conocimiento que conllevan. La cámara enfoca los ojos de A. Panjaimar para revelar su visión de la devastación que pueden desencadenar las armas nucleares. La cámara enfoca los ojos de A. Panjaimar para revelar su visión de la